Soldado de Cristo la familia José a dos discípulos Holy Trap Dos discípulos Records Inc. I love you Jesus Let's go De que vale la fama, de que vale the glow De que vale el combo, de que vale la glock De que vale tu ejemplo, si no tienes a Dios De que vale ganarte el mundo y perder tu salvación De que vale la fama, de que vale the glow De que vale el combo, de que vale la glock De que vale tu ejemplo, si no tienes a Dios De que vale ganarte el mundo y perder tu salvación Antes yo tenía los ojos puestos en este mundo El enemigo me tenía engañado y bien confuso I live a life real rough y en la calle bien duro Ahora víblalo y brillo aunque esté oscuro Porque Jesucristo pagó un precio por mi De todos mis pecados yo me arrepentí Como Isaia dijeme aquí Ahora soy un soldado y danzó como David Reprendo al enemigo en el nombre de Jesucristo No peleo contra sangre ni carne sino con malos espíritus That's why Jesus is part of my crew I'm down with the winning group Padre, hijo, espíritu, salto aquí Somos más que tú Por eso yo me humillo Cuando se levanta conmigo Jesús reprendió a Pedro cuando lo utilizó El enemigo por eso me arrodillo Y oro por los que están perdidos Porque son los míos Let's go ¿De qué vale? 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 ¿De qué vale la fama? ¿De qué vale the glow? ¿De qué vale el combo? ¿De qué vale la clock? ¿De qué vale tu ejemplo si no tienes a Dios? ¿De qué vale ganarte el mundo y perder tu salvación? ¿De qué vale la fama? ¿De qué vale the glow? ¿De qué vale el combo? ¿De qué vale la clock? ¿De qué vale tu ejemplo si no tienes a Dios? ¿De qué vale ganarte el mundo y perder tu salvación? Gracias por ver el video